Un accidente de tránsito en Paitilla se registró entre un taxista y un motorizado, Adair Concepción, está con nosotros, nos dice qué fue lo que sucedió, Adair. Efectivamente, compañeros, buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Accidente de tránsito que deja un herido, específicamente en Paitilla, la vía Ramón H. Jurado. Observe bien las imágenes de nuestro compañero Joel Webb, cómo quedó esta motocicleta partida en dos pedazos tras colisionar con este taxi. Vecinos del área y también testigos de este hecho dijeron que el motorizado venía a gran velocidad desde el área de multicentro y al llegar a Paitilla colisiona con este taxi. Al lugar se presentó la policía de tránsito para realizar las debidas investigaciones y en este caso el conductor de la motocicleta fue trasladado a un centro médico para su debida atención. Varios testigos del hecho dijeron a Nex Noticias y a los medios de comunicación presentes que estos motorizados o este tipo de casos son muy comunes en esta vía, pues a pesar de que es un área residencial, prefieren ir a toda velocidad e infringir las leyes de tránsito. La recomendación por supuesto que hace la policía del tránsito es a mantener la prudencia en el manejo, sobre todo en estos días de fiesta de carnaval. Como pueden apreciar en las imágenes este accidente de tránsito, vea bien cómo quedó esta motocicleta y de igual forma el taxi que sufrió, como han visto, algún tipo de daños tanto en sus llantas como en su carrocería. Muy pendientes entonces de conocer el avance de esta persona que fue trasladada a este centro médico para atención. La recomendación de la policía, reiteramos, es mantener la prudencia, sobre todo en las fiestas próximas de carnaval. Informe en detalles, compañeros, a partir de las 5 y 50 de la tarde, Noticiero Estelar. Más adelante les estaré informando sobre una nueva solución a los asegurados de la caja del Seguro Social con el tema de la ficha digital o electrónica, pero será en el próximo informe. Vuelvo a Estudios con ustedes.